Martín Badaraco, felicitaciones, poleman provisorio de la clase 3, dominando la primera clasificación de este viernes. Comentá un poco cómo salió la vuelta y cómo fue la clasificación. La verdad que sí, bueno, ante todo muy agradecido al equipo de Ariel Cano, a mi familia que siempre me hace el aguante. Estamos muy contentos de poder estar acá, acá no verás. Y bueno, la verdad que salió una vuelta excelente. Uno que conoce el circuito, ya la venía viendo en toda la parte de acá atrás, que venía la verdad que muy rápido. Y dije, bueno, si la cierro bien, va a salir una muy linda vuelta. Y bueno, así fue. Pude cerrarla muy bien y quedarnos con el 1 provisorio. ¿En qué sector había que ser prolijo para que salga el tiempo? En todo. Es un circuito muy técnico, que tiene frenaje muy brusco, pero sobre todo en la parte de atrás es muy técnico y donde te pasás de acelerador, te quedás patinando. Y bueno, la verdad que pudo, como te decía recién, salir una muy buena vuelta y aprovechar la goma en la primera, que cuando está todo frío y salió todo bien. Producto del clima, ¿se podía hacer solamente una sola vuelta rápido o había un intento para una segunda posible? No, no, no. Creo que no, porque la primera vuelta con la goma fría fue, te digo, excelente. El auto a batir era el de Juan Benedetti, mi compañero de equipo, y le pudimos hacer una diferencia a él también. Así que, como te digo, cuando Ariel Cano me dice, fíjate si vas a abrir otra, le dije no, porque sabía que no iba a hacer otra vuelta igual a la que salió. Así que, muy contento por eso. Respecto a mañana, ¿se podrá mejorar el tiempo producto que se va a clasificar por la mañana? Sí, sí, creo que sí. Si bien hoy a la mañana no estuvimos en estos tiempos que se llegó a hacer ahora, creo que mañana ya vamos a estar un poquito más afilados todos y va a estar más fresco. Así que habrá que pensar también en mañana en hacer una buena clasificación porque creo que se van a bajar los tiempos.